¡Ey! ¡Esto es Barracuda! De lo profundo es capaz No la podes controlar, la tenes que vivir Dando cuenta a la moneda, la canción te abre Y aun cuando la ves, no la crees No te das por vencido, volve a tus amigos y se pone la rueda Enfruta a los demonios y sale la patria Día a día vivís con la hostilidad El saber que no lo tienes más Ya pasaron los días, las noches y soñar No te das por vencido, volve a tus amigos y se ponen a rueda Enfruta a los demonios No te das por vencido, volve a tus amigos y se ponen a rueda Enfruta a los demonios Ya te das por vencido No 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 te das por vencido ¡Suscríbete! 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 En ese mar cansado Y desde hace mucho tiempo Existía un secreto bien guardado Que esperaba ser liberado Santa Mónica en su grito desató la furia Con sus naves dejaron el mar para conquistar el concreto Las horas de cemento comenzaron a hablar Y en su furia nos dijeron que las teníamos que rolar Las horas de cemento comenzaron a hablar Y en su furia nos dijeron que las teníamos que rolar De mayor, dale más alto, pedile fuerte amigo Dale que vos podés, podés, siempre podés Las horas de cemento comenzaron a hablar Y en su furia nos dijeron que las teníamos que rolar Las horas de cemento comenzaron a hablar Y en su furia nos dijeron que las teníamos que rolar ¡Roleador! 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 ¡Vamos! ¡Roleador! 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 ¡Gracias por ver! Esta vez sé que te quieren convencer Con magias intentarán destruir Y poder controlar todo eso que sentís Pero en tu sangre solo corre libertad Y esta vez enséñose al mejor camino Pero si juntos lo elegimos Todo será mejor Y esa cruz de sal que hicimos Quitará la cruz del camino Y todo será mejor Y esta vez sé que te quieren convencer Con magias intentarán destruir Y poder controlar todo eso que sentís Pero en tu sangre solo corre libertad Y esta vez enséñose al mejor camino Pero si juntos lo elegimos Todo será mejor Y esa cruz de sal que hicimos Quitará la cruz del camino Y todo será mejor Y esta vez enséñose al mejor camino Pero si juntos lo elegimos Y todo será mejor Y en tu sangre no perdemos Pero si juntos lo elegimos Y esta vez enséñose al mejor camino Pero si juntos lo elegimos Y todo será mejor Y esta cruz de sal que hicimos Quitará las nubes del camino Y todo será mejor Todo será mejor ¿Vos serán mi sol? El aire está cambiando y lo empezaste a notar La furia de sus piernas instruyen todo al pasar Y ya no sabes Esta noche ¿Cómo va a terminar? Esta noche no sabes ¿Cómo va a terminar? ¡No! Compraste unos tracos y empezaste a tomar Ella se fue acercando y te quedaste sin hablar Y ya no sabes Esta noche ¿Cómo va a terminar? Esta noche no sabes ¿Cómo va a terminar? ¡No! Estar nuevamente No dependes más de vos, terminaste en su cuarto Con el cuerpo todo destrozado, llegada a decir yo está en la licencia No dependes más de vos, terminaste en su cuarto Con el cuerpo todo destrozado, llegada a decir yo está en la licencia No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto No dependes más de vos, terminaste en su cuarto Gracias por ver el video. 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 Desde las profundidades. Desde lo más oscuro del mar se encuentran. Se encuentran las sombras. Desde las profundidades. Se acercan y vienen por más. ¿Y a dónde está la superficie del mar? Desde las profundidades. Se acercan y vienen por más. Se acercan y vienen por más. ¿Y a dónde está la superficie del mar? Desde las profundidades. Desde las profundidades. Se acercan y vienen por más. Se acercan y vienen por más. Desde las profundidades. Se acercan y vienen por más. Se acercan y vienen por más. Por más. Por más. Se acercan y vienen 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 por más. De las profundidades. las profundidades. Y el chiste de las profundidades. Se acercan y vienen por más. De las profundidades. Se acercan y vienen por menos. De las profundidades. Se acercan y vienen por más. Ya no te podrás escapar Puedes sentir tu sangre Y desde las profundidades se acercan y vienen Por vos De comer que en todo tu riego Ya no te podrás escapar Puedes sentir tu sangre Puedes sentir tu sangre Puedes sentir tu sangre